Desde septiembre del 2019, la temporada de sequías golpeó fuertemente a Australia, provocando más de 120 incendios en todo el país. Autoridades y voluntarios hacen lo posible por controlar y sofocar el fuego en donde millones de animales murieron calcinados. Sin embargo, hay un héroe inesperado y es el Wombat. Estos singulares mamíferos son expertos en excavar y pueden hacer extensas madrigueras, las cuales pueden tener 28 entradas y sus túneles pueden llegar a medir hasta 90 metros. Los hogares de los Wombat han servido como refugio para otros animales como Wallabies y Equidnas, quienes escapan de las llamas que consumen su hábitat. De acuerdo con el documentalista Peter Highlands, quien visitó el santuario de vida silvestre de Cobargo y le informó a Yajú lo siguiente. Hay animales que no presentan ningún daño y estos animales deben de haberse refugiado bajo tierra. Es la única explicación cuando las zonas afectadas por los incendios son tan extensas. Yolandi Bermack, encargada de Wombat Rescue, está de acuerdo con esta explicación y afirmó que hay animales huyendo hacia las madrigueras. He visto Equidnas entrando a las madrigueras, así como reptiles, lagartijas, conejos, ese tipo de animales. Incluso he visto a un pequeño Wallaby haciendo esto. Yolandi agregó que hasta el momento no ha visto ningún Wombat con quemaduras durante sus misiones de rescate y ha encontrado a muchos sobrevivientes escondidos en los túneles. Como lo he dicho en varias ocasiones, los animales son capaces de mostrar amor, empatía, solidaridad y respeto por otros sin importar la especie. Es heroico lo que están haciendo los Wombats ante esta situación de emergencia. En días pasados te compartí un vídeo en donde explico cómo puedes apoyar a Australia, ya sea mediante donaciones o voluntariado. Si está en tus posibilidades apoyar, hazlo, ya que se necesita de toda la ayuda necesaria. En la descripción del vídeo te dejo el link. Si el vídeo te gustó déjame un me gusta, un comentario y comparte si estás de acuerdo de que los Wombats son unos héroes. Por otra parte, si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que frecuentemente subo material que seguramente será de tu interés. Me despido, soy Jazmín García. Hasta la próxima.